¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue aquí! ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Está todo aquí! ¡Sigue! 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 ¡Ahí! 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 Bueno, vamos a hacerlo otra vez así para que la gente se vaya ubicando. Estamos cargando motores. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Y cuando yo diga ¡Sigue aquí! ¡Subíme de volumen, baby! ¡Sigue aquí! ¡Ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Lo fuimos! ¡Gracias! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Qué se va diciendo! ¡Que se va diciendo! ¡KY arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 un, 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 un. Déjenme un paso a las reyes, son ustedes, hermanos, que se lo ganó, sí o no. Eso mismo, yo quiero escuchar esa energía, definitivamente, Cantocho. Ok, gracias, gracias. Después, al terminar, vamos a dos y demás, al terminar, ahorita nos vamos con una canción, Después vamos a cumplir con la cuarta Y después hay dos y demás A los voluntarios Pero entonces vamos a ser caballeros Díganme si lo estoy cantando bien Oye mi gente O sea que no solo de punto se trata Aquí hacemos de todo Machata, merengue, salsa Lo que usted quiera Díganme desde De corazón Catrachos Dime si es verdad Me dijeron que te estás cazando Tú sabes lo que estoy sintiendo Eso te lo tengo que sentir ¿Cómo es que no te das? Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Quizás se llevó hasta la luna Y no lo supe hacer ¡Cóline! Estaba buscando Como un loco tomando Esto me está bajando ¡Cóline! Estaba buscando Como un loco tomando Como un loco llorando ¡Cóline! Y tú tú sin mí Y tú sin mí Y de que me voy a ser feliz ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! Que si yo sin ti Y tú sin mí Y de que me voy a ser feliz ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están los catrachos? Estamos en miedo, en miedo. Bien, estamos listos. Dame suavecito, 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 suavecito. Dame suavecito. Suavecito, está bien. ¡Oh, no, no! ¡Bien, ya! Ahí se sube, dale, Mel. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba. Antes que nosotros nos inspiramos. Levanten la mano, me da pena decir que es hondureño. Todos los hondureños con la mano arriba. Vamos, polos. Polos, ahí, ahí está la cámara, ahí está la cámara. ¿Ustedes son hondureños? Demos un aplauso a la dominicana que está con nosotros. Bienvenida a casa. Baila punta. Venga, venga. Venga. Yo bailo bachata. Yo bailo bachata. Yo bailo bachata. Venga, no, no, no. Aquí. 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 No. Ahí está la cámara, pues. Dale, dale, dale. Ahí está la cámara. Dame la toma. Percursión. Ahí. 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 ah y vamos con todo gracias 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 yo quiero mandar un saludo especialmente para toda la gente que está en honduras para toda la gente en honduras salida especial quiero mandar un saludo especial para los hermanos arriola que está en educación a toda la gente allá que la estén pasando bien relajados ustedes saben, firme como ustedes como siempre representando la punta y vamos a hacer una canción más y después nos despedimos y de todo corazón y quiero agradecer a la gente de aquí de Elizabeth, New Jersey de todo corazón se los digo ustedes son el mejor público en el mundo bueno, donde yo he llegado pues yo he llegado muchas partes ahora llega, 100% y esa... la música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va a bailar a la puta? ¿Y nos vemos así? ¿Vistoso? ¿Tenemos 15 minutos más? ¡Puta! ¡Vamos a ocupar el estado! ¿Y al lado nos hablan de ustedes? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para fuera, para fuera! ¡Para fuera, para fuera! ¡Para fuera, para fuera! ¡Para fuera, para fuera! ¡Que para fuera! ¡Para fuera, para fuera! ¡All right! ¡Un cabrón! Veníte, veníte, veníte ¡Otra vez, tercero! ¡Wally y guatea! ¡Selte un poco! ¡Otra vez! ¡Wally y guatea! yo 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 vamos a salir de nuevo yo dale ahí dale ahí vamos a salir del mixto tu mamá garifera, ya este mierda ok y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Dale tambor ahí a... ¡A el hombro! ¡Listo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como stripper! ¡Como stripper! ¿Cual es la pata ahí? ¡Uy! ¡Sei! 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 ¡Nos fuimos! ¡Ninco, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Un pavoz llame Monk!